Recientemente la popular serie de Bob Esponja tuvo una gran polémica por el estreno de la película animada remake hecha enteramente por fanáticos en más de dos años en YouTube, la cual apenas fue subido fue censurada por Paramount Plus. Y en este vídeo te explicaré qué fue lo que pasó aquí en... MIGLI! ¡Bienvenidos! Actualmente el mundo de la animación bien podría considerarse una zona de guerra donde todos se pelean por los derechos de autor de sus personajes y casi 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 cada cosa que se cree y que vemos en internet tiene la finalidad de ganar dinero a través de donaciones o monetización, como este canal. Plata, 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 esto no puede seguir así. Pero, 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 pero me alegra decir que el amor a la animación sin que tenga que ver el dinero todavía sigue vivo. Y uno de los actos de amor más grandes que hayamos visto en los últimos años, sucedió este pasado 1 de mayo, día del trabajo para muchos, pero también el aniversario de la primera transmisión en Nickelodeon de Bob Esponja allá por 1999. Y como algo especial, muchos fanáticos que crecieron viendo esta icónica serie y que ahora se convirtieron en animadores, decidieron recrear toda la primera película animada de Bob Esponja de 2004, considerada por muchos la mejor obra maestra que Bob Esponja nos ha dejado, pues tuvo la participación del creador de la serie, Stephen Hillenburg. Y después de más de 20 años, muchos animadores y fanáticos de Bob Esponja, especialmente de Estados Unidos, se pusieron de acuerdo para recrear Bob Esponja la película rehidratada y estrenarla de forma gratuita por YouTube como un homenaje al ya fallecido Stephen Hillenburg. Algo que después de más de dos años de producción, finalmente sucedió este pasado 1 de mayo, en el canal de YouTube de Spongebob, Squarepants, Movie, Raid.J. Con todos los fanáticos celebrando a Bob Esponja y recordando a su creador en un bonito homenaje, al menos hasta que Paramount Pictures hizo una reclamación de derechos de autor y quitaron el video. Y verán, algo que deben saber es que Paramount Pictures y Vigacon son los dueños intelectuales de la primera película animada de Bob Esponja de 2004. Y si alguien subiera esta película a YouTube, ellos tendrían derecho a quitarla. Pero, 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 pero... La película que hicieron los fanáticos, si bien es un remake de Bob Esponja la película, no tiene ninguna escena de la película, ya que como una muestra de amor a la serie, cada parte de esta fue reanimada en su totalidad. Lo que básicamente significa que a cada animador que participó en el proyecto le asignaron unos segundos de la película, segundos, ni siquiera minutos, para que la volviera a animar con su propio estilo y usando efectos de sonido, música y hasta actores de voz propios, si es que era necesario. Y sabiendo que Vigacon podía quejarse de los derechos de autor, incluso pusieron un disclaimer semanas antes, donde aclaraban que todas las escenas habían sido recreadas, y que esta película remake de los fanáticos no pretendía ganar dinero en ninguna forma. Por lo que el reclamo de Paramount Plus, pues no tenía sentido. Y esto lo hicieron saber los fanáticos a través del hashtag JusticeForBobEsponja en redes sociales, especialmente en Twitter, donde intentaron explicarle a ParamountPicture que esta película solo es una carta de amor a Bob Esponja. ¿Entiendo? No será usada para ganar dinero en ningún momento. Ajá, sí. Y no usamos nada del material original, entonces es legal y no va en contra de la ley de derechos de autor y la podemos estrenar en YouTube. Este video contiene contacto para ParamountPictures, que se han bloqueado en copyright. Ante esta situación, el equipo que organizó toda la película decidió buscar otros sitios donde estrenar Bob Esponja la película de Rehidratada, que les había llevado más de dos años de producción, y llegaron a parar al sitio web Newgrounds, donde toda la película de más de una hora de duración ya está disponible. Y bien podríamos decir que ParamountPictures ganó esta pelea. Si no fuera, porque hoy, 3 de mayo, la película de Bob Esponja Rehidratada volvió a ser publicada en YouTube y la puedes ver completamente gratis. Así que sí, los fanáticos ganaron. ¡Hurray! Y si te preguntas quién fue el héroe, pues no hay ningún héroe. Porque realmente, no importa si haya sido YouTube quien puso la película en público, o ParamountPictures retirando su reclamación, simplemente arreglaron un error que no tenía sentido. Y si bien este tipo de cosas puede verse como, aunque hagas todo legal, las grandes empresas y el sistema igualmente te molestarán, ni que YouTube es una mierda. Prefiero verlo como una bonita anécdota de cómo el amor de los fanáticos es capaz de literalmente recrear su película animada favorita con animación y sonidos propios. Y si hay algún tropiezo, aún así encontrar la forma de que el mundo vea su carta de amor a Bob Esponja. La cual, te recomiendo, tienes que ver. Y sí, a día de hoy Bob Esponja ya no es lo que solía ser, pero para todos los que vimos esta increíble película animada en el 2004, nunca olvidaremos la increíble aventura de Bob Esponja, pantalones cuadrados y su increíble solo de guitarra. Si el video te gustó, dale a me gusta y comparte. Le mando un saludo a BDarkness. Hola mi clip, salúdame. Una pregunta, como Ángel ya tiene elementos blancos en su diseño, ¿eso significa que el plan de Charlie está funcionando? Nota mental, la niña sabe demasiado. Y Héctor Horacio. Hola mi clip, hoy es mi cumpleaños. Ah pues, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti en un salón. Jico. Te vi y pareces un mono porre. Les llamo. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Miquel. 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 Miquel.